Es una canción que con él cantamos muchas veces y canción que de alguna manera encierra eso de el no rendirse y como dijo el verso de Miguel Hernández, dejadme la esperanza. Hay hombres y mujeres con tanta dignidad que solo rompen el silencio para llorar por los otros. Entonces ocurre que el tiempo no discurre nunca. Es el adiós de los olvidados. ¿Cuánto duelen algunos hombres? ¿Cuánto? Y no nos acostumbramos a vuestra ausencia y conocemos la verdad. Y nos falta el aire para respirar y compartir y la caricia de vuestras manos y el abrazo conmigo. Nos faltan vuestras miradas y vuestras sonrisas, nuestras palabras unidas para la vida. Y la tierra que os cubre ya no tiene lágrimas entre sus adentros. Y el testigo de la barbarie se derrama en la noche oscura. Habéis dejado las casas vacías y los zapatos ordenados debajo de la cama, el humero encendido de recuerdos y memorias, esos que siempre nos acompañan. Y vuestros asesinos siguen libres y sin ser ajusticiados. Y en este horizonte nos hallamos perdidos como la fuga del viento. Enriquecéis nuestros corazones en las murallas del miedo. Y así, nuestros ojos furtivos van al encuentro de los vuestros tan limpios. Vivís en nosotros y nosotras perpetuamente, mientras vuestro corazón libertario corretea entre las estrellas. Ya apenas nadie escucha nuestros lamentos ni la petición de justicia. Pero su silencio les persigue y sus mentiras no las lleva el olvido. Ya sabéis que los recuerdos son los ojos de la memoria. Y con este pensamiento de vida, entre la hierba y la piedra llena de musgo, la mejilla aterida puede aguantar más lágrimas y noches lunes. Tierra de los asesinados vilmente, devuélvenos el sentido de la humanidad. Devuélvenos esas dolidas ausencias indespedidas. La justicia que arrecie sobre los culpables. Y así nunca nos despediremos ni del silencio ni del aire que duele. Todos sabemos los nombres de los que reposáis debajo de la nieve y del espío. Pero nadie sabe dónde están vuestros sueños. Nadie sabe el sufrimiento que se posa sobre la libertad y vuestra ausencia. La que siempre llevaremos en nuestra memoria. Y él, hoy, y siempre, hace república en nuestros corazones. Cuando canta el gallo negro Y es que ya se acaba el día Cuando canta el gallo negro Y es que ya se acaba el día Si cantara el gallo rojo Otro gallo cantaría Si es que yo miento Que cantar, que cantar, que yo canto Lo borra el viento Ah, que desencanto Si me borra el viento Lo que yo canto Se encontraron en la arena Los dos gallos frente a frente Se encontraron en la arena Los dos gallos frente a frente Los dos gallos frente a frente El gallo negro era grande Pero el rojo era valiente El gallo negro era grande Pero el rojo era valiente Se miraron cara a cara Y atacó el negro primero Se miraron cara a cara Y atacó el negro primero Y el gallo rojo es saliente Pero el negro es traicionero El gallo rojo es valiente El gallo rojo es valiente Pero el negro es traicionero Gallo negro, gallo negro Gallo negro, te lo advierto Gallo negro, gallo negro Gallo negro, te lo advierto No se rinde un gallo rojo No más que cuando está ya muerto No se rinde un gallo rojo No más que cuando está ya muerto Ah, si es que yo miento Que le encanta el que yo canto Lo borra el viento Ah, que desencanto Si me borrara el viento Si me borrara el viento Lo que yo canto Cuando está ya muerto ¿Que tengo una印象? No OMG que él siempre dijo que hay cierta nostalgia y tristeza pero también mucha gratitud y mucha gratitud a Toño. Majestuosidad, majestuosidad desafiante, los cipreses, ramas que en su reto abrazan almas celestes. Mientras el viento recita baladas de muerte, majestuosidad perenne, los cipreses, quita sus cortezas como masa pétrea en las losas fúnebres. Majestuosidad inmortal, los cipreses. Nosotros, está en nuestro corazón, están nuestras mentes, estamos todos juntos. Entonces, rápidamente, quería leer un poema de un colega de él, de poeta y paisano, que es Antónico Linas. Y yo creo que en ese poema, yo creo que indica o se aproxima un poco a dónde podría estar los republicanos, Toño Morala, y donde estaremos posiblemente todos, yo entre ellos, cuando me toque. El título de este poema es En el camino sin camino. Ser como ese cedro lleno de pájaros, perdurar y cantar. Ni siquiera parece que se inmute con el incienso que queman los monjes, con el agua verdosa del estanque, con todo ese esplendor de que él recibe hermosa plenitud. Bueno, a ver si se breve, porque ya lo sé que el tiempo es la premia. Hacía tiempo que una noche hablaba con Marimar, tuve que hablar con ella para darle impreso en él, y por tanto, muchas cosas que ya las hablaba aquí. Y una cosa que me impresionó un poco, que me gustó, es que me pidió al médico, pero si te los médicos, tuve que cómo iba a recuperar el cuerpo, qué sueño lo había entregado, por mucha voluntad a la investigación y a la ciencia. Y parece ser que en estos momentos me sorprendió y dijo algo así, pero buena mujer. Su marido era poeta y amaba a la república. ¿Qué dios? Callejeros, yo tocaba un instrumento, no sé, que le hacía gracia cuando yo aparecía y nos encontrábamos y me preguntaba qué trajiste hoy, de estos silbatos que yo toqué. Toño Morala está vinculado a mi memoria, por un lado, esquivo, puesto que yo pasé mi infancia en Mansilla y, por desgracia, por tu estipidez mía, nunca cumplí con la generosísima invitación que me hacían cada tanto Mar y Macíais. Y Toño dice, vente un día por allí y vemos juntos lo que queda de tus recuerdos, en San Antonio, yo te enseño mis recuerdos, nunca lo hice y, claro, pues los recuerdos frustrados, pero yo creo que todos los recuerdos tienen su fondo. Los recuerdos quedan en las palabras, desde luego. Yo voy a leer también esta encrucijada, voy a leer un poema muy breve de Toño que tiene que ver con la música. Esto se llama Kugusi, lo que yo he tocado, y esto es el Rabel. Hoy vino la música sobre un Rabel, se tendió sobre mi tullido cuerpo y nos dormimos plácidamente, mientras los sueños bailaban desnudos sobre el ocre de la tarde. Siento el hueco de la agudia del tiempo que ahora ha dado en mis recuerdos. La mano tranquila de la naturaleza haciendo mis labios de sonrisa. El golpe seco sobre los ojos de mirada lacia. El barniz del sentimiento dando brillo a mis mejillas. Como una caricia en pleno invierno, siento en mi frente la hendidura de la ruga de la pesadumbre, ese tono blanquecino del que tiñe el sufrimiento. El sufrimiento y la atadura. Perfiladas las orejas, ahora parece que escucho mejor, pero quiero oír menos. Quiero oír menos. De cuello para abajo no importa, es un cuerpo que pasea por el mundo sin nada que ofrecer. Siento el hueco que la agudia del tiempo Siento el hueco que la agudia del tiempo ahora ha dado en mis recuerdos y tú ya no estabas. La herida de la vida me dejó sin tu amistad, sin tu sonrisa, sin tu cuerpo. Siento el hueco que la agudia del tiempo y desde luego se llenó de cariño, se llenó de amistad y yo creo que Toño Morada, lo sabéis, fue un punto de apoyo imprescindible. Muchas gracias. Miguel Ángel Fernández en el recuerdo de Toño Morada. No fueron 5 años, Ramiro. 7 años y 3 meses, 7 años y 3 meses exactamente. El día 6 de marzo, en los 2014, la columna asturiana reportada por gente de León, de Dieppe y de Galicia, estábamos caminando desde León a Masina. Cuando entramos allí, nos dijeron que en la recepción en el sitio donde íbamos a estar se debía a un tipo al que yo no conocía, un tal Toño Morada, que era el concejal de la vida o algo así. Después de eso, me encontré a Toño en 100 tesillos. Como sabéis muchos de aquí, yo vengo con bastante frecuencia por Masilla, espero que algún día me den el tipo de hijo adoptivo. y cada vez que venía, yo llamaba a Toño y tomábamos un vino y hablábamos de mil cosas. No siempre tenía tiempo porque tenía que a veces estar preocupado por la comida, por el nietín, por la nietina. y entonces tomábamos el vino apresuradamente, pero con Toño aprendí fundamentalmente una cuestión. Hay gente que dice que es la cara, pero yo digo, el habla es el espejo del alma. Toño, cuando hablaba, utilizaba aquello que en su día yo leí un cuento de Ignacio Aldecoa que decía, la gente sencilla, cuando se refiere a la familia, no utiliza a los posesivos. Y Toño, para que no se refiere a su familia, nunca utilizaba posesivos. Hababa de la mujer, hababa de la hija, hababa de la hija, hababa de el nietín, no hababa de la nietina. No eran de su propiedad, eran de su gestión particular en la comunión de la comida. Luego fuimos que diciendo más cosas, nos vimos en felechas aquel día que cayó el diablo universal y se perdió el vino de Marta, nos vimos en el pozo barajero que cuando acabó la comida campestre me decía, recita algo. Y yo digo, Toño, ya lo sabes, yo no soy poeta. Y siempre añadía yo esta broma que gasto aquí a los de Dabora, como es que también nos vimos muchas veces, que dice, no soy poeta, yo lo quiero ser. Y bien que me gustaría, a mí que me gustaría saber hablar, como todos los que habéis hablado y escrito de Toño, poder tener un cúmulo de palabras que se pudieran construir, que se pudieran soldar con la mamá del cariño y poder daros un edificio de cariño. No tengo esa capacidad, os siento mucho. Otra de las gestiones que se hizo Toño a nuestro favor fue cuando volvimos con las marchas de la precariedad. Aquel día sí que llovió. Bueno, la verdad es que nos llovió todo el día. Desde Asturias hasta Madrid los dioses estuvieron en contra de los que no tienen nada. Esto yo estuve lloviendo todos los días, menos uno, me negó. Cuando llegamos a Mansilla estaba previsto un recital en la Plaza del Rano. Fue imposible. La tormenta que inclusive se había llevado los tejados y demás y se hizo en el polideportivo y ahí estaba el coño otra vez. Y volvimos otra vez cuando vino Paco Robles el niño vasco de Mansilla a las gulas de este ejemplo que este mes precisamente cumplirá 95 años en el mundo y hablaremos todos de él. Y Paco y Antonio que no habla y ninguno de los dos se contaron mis historias se contaron mis cosas y cuando por fin íbamos a publicar el libro de Paco le pedía a Antonio que lo probó. Lo hizo con un cariño que le agradezco mucho. Lo hizo con todo lo mejor de sí mismo y yo creo que no mojaba la pluma en el puntero sino en el corazón y hablaba fundamentalmente la palabra que más repite en el prólogo si lo veréis es la palabra el niño. Hablando sobre todo de los niños de la pérdida del siglo necesario recordarlo en estos tiempos tan desgraciados donde la gente dice que los niños que vienen a ganarse aquí la vida vienen a robarlo. Antonio habló de niños y Antonio habló de futuro. y cierro con sus propias palabras termina el sueño pero una cosa es de hacer y otra muy distinta morir solamente mueren aquellos que el olvido ha abandonado en estos casos como solo recuerdo de la solidaridad por ejemplo la dignidad la humanidad en su fin y su legado siempre estará en nuestra memoria y en la memoria del paso del tiempo. cuando alguien me dijo que yo no había fallecido la primera imagen que me vino a la cabeza fue la de la paloma aquella paloma de Alberti que se equivocaba porque yo creo que en el año la muerte tuvo también equivocada extraviada al posarse sobre él y así nos ha dejado a todos los aceptados los orientados los rejos y tristes y con él pierde uno de sus valedores importantes un entusiasta pierde la asociación del pueblo saharaui pierde la causa saharaui y seguro que desde las arenas de Tindú aquellas áridas arenas de Tindú maloja estará llorando muy amargamente la muerte de su padre español su padre de masilla Toño y querría fundirse seguramente sin duda en un abrazo con su madre española Omar y con sus hermanas españolas Andrea y Alba como yo estoy segura de que piensa que la muerte sea cruzada como una paloma que bonito poema el de el escondite de verdad llegas al corazón hay llegado siempre al corazón y siempre llegáis al corazón gracias a todas y a todos gracias a la invitación por este abrazo fraterno y solidario con Toño venía aquí y yo tenía muy claro qué decir qué no decir y bueno pues entre el camino entre parada y demás pero lo voy a apuntar porque no tan tan emocionante como esta porque lo suponía que iba a ser y lo está haciendo es que se ve aquí se ha juntado unas palabras para tener un poco claro mi presencia aquí hoy y la verdad es que he llegado hasta aquí para acelerar un privilegio esto es el poder haber disfrutado de la amistad de Toño de Toño Morala un hombre bueno sobre todo un hombre bueno en una época tan hija de puta como esta en la que vamos insistiendo anteantes pero dignos la tierra y la del capitalismo en esta pesadumbre donde nos quieren hacer creer que todos estamos que todos estamos en el mismo barco pero no no estamos todos las todas en el mismo barco particularmente saco la lectura de todos los estudios de privilegio de la amistad de lo que en verdad estamos todos y todas en el mismo barco en el mismo barco donde unos navegan en yate otros en barco y muchísimos en salvavidas y muchísimos más vamos a nave entendí de sus conversaciones lecturas al compañero Toño nosotros somos también de esos que abraceamos que abraceamos con fuerza y aún sin ella esto que además hay muchas personas deseando dar su último adiós a Toño Morala Toño formó parte de nuestra asamblea de izquierda unida hasta el final y trasladó su lucha por la justicia y la libertad al campo artístico llenando de poesía nuestras ideas pero Toño Morala no fue sólo un compañero y tampoco sólo un poeta Toño fue para nosotras fuente de inspiración aliento y guía y canto de esperanza voz preclara de versos de conciencia y lucha de amor revolucionario Toño cantor de pueblo y tierra de luz y de agua de tu puño y de tu pluma surgieron sueños nuevos de futuro trabó el olor de justicia mirlo silenciado por la muerte cantó un día maldito el gallo rojo por última vez y en cada verso vertido al mundo en ese instante el silencio roto al alba gritó en su nombre libertad compañero te vas a cubrir de letras las estrellas nos dejas tus poemas y en ellos morirás en nosotros para siempre y en el recuerdo del alefeo de tus palabras volverán de nuevo primaveras se romperán pesados muros soplarán aires de amor que rozarán la piel endurecida del humano y calarán los huesos de los vivos llenando de música el olvido renacidos en el postrero sueño de tu voz libertaria buscarán consuelo nuestras huérfanas entrañas los poetas nunca mueren solo liberan el alma es una expresión de ese amor tan grande y que os ha desbordado que os ha traspasado que flota que nos lo transmitís en vuestro estar en vuestra lucha gracias mar te esperamos aquí en la palabra gracias 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 infinitas a todas y a todos por estar aquí porque me di cuenta de lo querido que era y estoy orgullosísima de de haber encontrado el compañero mejor de de la de esta tierra el hombre más bueno y más mejor y estoy satisfecha y orgullosa porque al final puede hacer todo lo que todo lo que quiso en esta dura lucha de año y medio que primero él coincidió en plena quimioterapia mía y el pobre estaba hecho polvo y luego nos llegó el mazazo de la puñetera ELA y en este año y medio luchó lo que todo lo que pudo y no quería no quería que le lleváramos en sus últimos momentos no quería que le sacáramos de casa él quería estar agarrado de nuestra mano y no llevarle a a los hospital a ningún hospital ni nada y así lo hicimos y vamos de paliativos todos los días allí a casa yo le le iba metiendo la mosfina y haciendo todo lo que ellos me mandaban y no salió de casa y hasta el último segundo de su aliento que estuvo con todo el conocimiento y dándose cuenta que se ahogaba porque nos hacía el pobre así que le diéramos aire para él que se ahogaba y hasta el último momento se dio cuenta de que estábamos ahí agarrados de la mano de él y que habíamos hecho lo que él quería y después al día siguiente le dejamos en la facultad de medicina de Valladolid y cuando estábamos en aquella sala tan fría y tan tétrica que nos decía el el director marico forense dice eso va a impresionar digo a mí no me impresiona nada ni ver congeladores ni ver cuerpos descuartizados ni nada porque lo único que quiero es que que me abréis a sudar otra vez y poder otra vez abrazarle y besarle y despedirme otra vez y allí nos dejó una hora y media con él y es que estaba como con cara feliz feliz estaba feliz yo le decía estás donde tú querías estar y dentro de tres años cuando acabé de investigar y todo vas a ir a una fosa común pero no a una fosa de los fusilados que tanto luchaste vas a ir a la fosa común de los héroes de compañeros como tú que han donado su cuerpo para que investiguen y puedan hacer bien a los que quedan todavía que por desgracia esta maldita enfermedad pues hay muy poca investigación y muy poco entonces pues por esa parte pues estamos muy orgullosas y muy satisfechas porque porque hemos conseguido todo lo que él quería y sabemos que él está aquí y está con nosotras y se ha ido un cuerpo que como me decía el médico es la carrocería pero el alma sigue aquí y está con nosotros y como como dice nuestra vega cuando entró en casa y dónde está Totito y digo no sé dice ya lo sé está jugando al escondite conmigo y digo pues mira que bien pues claro que está jugando al escondite contigo lo que pasa que está escondido allí en el cielo y entonces ahora está en el cielo con sus unicornios porque dice que se ha ido con sus unicornios y allí está en el cielo mirándonos y está toda contenta porque Totito nos está siguiendo todo el día y nos está mirando todo el día y le enseña todo lo que le regala a mí y todo y yo me he contagiado de ella que me dice mi hija Alba dice mami no se te irá la cabeza digo no no para nada para nada se me irá la cabeza es que sigue yo estoy hablando con él y es que está está aquí y está además feliz de ver todo esto hoy y de haber conseguido pues todo lo que él quería así que os doy muchísimas gracias de corazón a todos y vamos orgullosísima lo siguiente de que tanta gente le quiera y le siga queriendo porque estará siempre con nosotros gracias 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 a todos los telos, su blanco y negro humilla a todos, se diga sobre el camino, tiene la mala manía de poder, con el corazón de la imagen de Eric Romano, con su clarinete lleno de su hijo. Con Lionel Hafton, ese vibramonista que llenaba espacios llenos de simpatía y humor, Arti Shaw, Burío, Django, Benja, Titano y el propio Hafton, negro. Se convirtió en uno de los símbolos de la apertura cultural y la tolerancia, y de cómo la música no entiende de prejuicios ni racistas. En la barra, el barman destila cócteles llenos de eróticas frutas mezcladas con el almíbar exótico de alcoholes, para matar la ansiedad de la pérdida del amor, ese olvido y soledad que algunos humanos eligen como una salida muy digna para vivir. En la pequeña pista de baile abrazadas, dos parejas se dejan llevar por la música, mientras entra por la puerta de atrás el saxofón de Ben Western, acompañado de May Davis, se preparan para la gran sesión. El ambiente se altera por momentos, mientras los latidos del corazón se desbocan, noche galopan a paso lento. Estefan Grappelli y su biloín reparten té para dos. Uno para la sonrisa, otro para el olvido, y yo ya me voy. Gracias. Hace tres años que se lo visitaron y lo mismo que Toño y lo mismo que su familia, su batalla ahora es, porque esta enfermedad sea visible, porque se investigue, porque no se olvide a la ciencia. Y ayer, ayer, después de tres años del enfermo de EDA, llegó al alto de la cima del homenaje del homenaje del mundo. Al bajar, yo le había hablado de Toño, los pantajes que le hice cuando fuiste lo que estaba haciendo. Y al bajar, no le quise decir antes de subir, que Toño lo había solicitado al gran mes. Al final que ya lo tuvimos todos, y él me ha mandado esta pequeña carta porque le dije que había hoy un homenaje para que el gran lo llegue. Dice así, en la semana que la EDA estuvo más fuerte y voló más alto y que en boca de todos se habló de la enfermedad y de mí, se fue algo que yo quería mucho. La pluma de un poeta y articulista en diversos medios de comunicación. Una pluma que se secó. y significados sociales, colectivos, personales, era que unió de una manera magistral las ideas y el sentimiento. Él no tenía dos facetas. Él cuando hacía política transmitía lo que supone para las personas la represión, la censura, porque hay cosas que no tienen memoria. Son o no son como es la libertad. Y en esa unión ahora combinamos esa parte del sentimiento tan necesaria como lo son también las ideas. del colectivo 1009 literario, Noemí Montañeda de España, nos habla Yolanda Rodríguez. Gracias. Gracias. Aplausos Sí. Toño era militante comunista. Toño era militante de las causas justas, de todas. Toño concitaban las simpatías de todas las personas, de todas y todos aquellos que aspiraban en una sociedad más justa y que luchaban por un mundo mejor. No había acto en el que Toño no acudiese, no había acto de la memoria histórica, no hubo años que no faltase o que no acudiese, perdón, al cementerio el 14 de abril. No había años que no estuviera con más al Pozo Bracero, a la cima donde hay y tiraron cien, decenas de víctimas y de represaliadas del franquismo. Hace unos años hicimos una homenaje en Ponserrada, no nos recordará. En mayúscula paz descansa Toño, amigo, y multiplicado ha sido tu trabajo. Descansa en paz mayúscula, maestro discreto de lo mejor del hombre. Yo, ya ves, aquí sigo, sin ti sujetándome el paraguas. Hoy llueve para los alentos, sin ti sujetándome el papel de donde yo discorso, de los pesados largos. Vacunado de la peste, pero no contra la rabia. En su cruel y largo polvo, sin presencia de los micraseños, ignorado, ignorado de los micraseños, sin rastro ni dominio. Descansa en paz mayúscula, sin rastro ni dominio. Hombre y contante humano hace, tantas veces a mí me hace reivindicado. Gracias a todas y todos por venir y acompañarnos. Esto tiene carácter de homenaje, pero yo creo que también tiene carácter de duelo colectivo, de abrazo colectivo. Ese duelo colectivo que tenemos que pasar, todas las personas que conocimos a Tonio y que le seguimos sintiendo y llevando. Dicen que las personas nunca mueren si siguen y continúan en nuestro recuerdo. Tonio continuará en nuestro recuerdo siempre. Vamos, os pedimos un minuto de silencio, memoria, de soño morada y después continuaremos otra canción más de Isamín, Isamín 9, que siempre se me olvida el 9. Y siempre agradeciendo a Isamín el compromiso con todas las luchas y con todas las causas que están. El duelo colectivo y el homenaje a Tonio es una causa de las más justas que tenemos. Un minuto de silencio. Gracias. Desde hace unos días estamos con algo que nos falta, con una persona que nos ha unido, que ha estado siempre apoyando y hoy, si os fijáis, en este espacio tiene forma de un abrazo. Un abrazo que nos lo damos con Tonio. Un abrazo que nos damos entre tantas personas, tantos colectivos en los que ha participado, en los que vais a decir algunas palabras para seguir dando color a las palabras. Como estas rosas, como estas rosas que nos han recibido sus hijas, sus esposas, su mujer, su compañera. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias porque además queremos devolver lo que es hacer un homenaje. Y hoy devolver ese tiempo que nos ha prestado tantas veces impulsando actos, haciendo de la palabra una bandera para luchar. Y hoy es silencio, un silencio que vamos a romper, que acompaña a otros silencios, a veces de los más destaborecidos, a veces de los más pobres. Y los grupos, los colectivos, los ambientes literarios, de poesía, de arte, de canciones, políticos, sociales, con su compromiso. Y por eso queremos seguir recordándole, seguir estando con él y de alguna manera entre nosotras, entre nosotros, seguir portando ese ambiente que él siempre integraba y que de alguna manera hoy queremos hacerlo de manera simbólica a través de la palabra, a través de la música, hacer visible ese sentimiento, esas emociones que todos tenemos y que de alguna manera haciéndolas visibles. Como lo hace la poesía, como lo hacen las reivindicaciones que tantas veces él quería explicar, que unían en ese ambiente las dos cosas, queremos entrar en esa atmósfera. Muchas gracias por esta participación, muchas gracias por compartir entre todas y entre todos este dolor y gracias por esas canciones que vais a lanzar al aire y que se van hacia el viento, el viento del pueblo, con un compañero de alma. Gracias. 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 Gracias.